Iba al alma mía sedienta de amor Iba al alma mía cuando te encontró Cau, cao, 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 mi vida te quiero Cau, cao, 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 me muero mi amor De la nieve al trigo, de la luna al sol Del monte a la estrella, del frío al calor Cau, cao, 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 mi vida te quiero Cau, cao, 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 me muero mi amor Buscaba entre llamas y en sombras cayó Creyó que la rosa era el corazón Cau, cao, 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 mi vida te quiero Cau, cao, 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 me muero mi amor Ni luna ni estrella, no hay más fuente que tú Dame la agua de beber 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 Estaba el jamín y la almendra en flón Cuando hay de mí, tu voz me llamó Cau, cao, 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 mi vida te quiero Cau, cao, 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 me muero mi amor Y va el alma mía sedienta de amor Y va el alma mía como un resplandón Cau, cao, 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 mi vida te quiero Cau, cao, 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 me muero mi amor Ni luna ni estrella, no hay más fuente que tú Dame la agua de beber Dame la agua de beber Dame la agua de beber Dame la agua de beber, dame la agua de beber